Buenas tardes. Damos comienzo entonces al rezo del Santo Rosario. Persignum crucis, dinimichis nostris, liberanos deus nostri, in nomine patris et fili et spiritus sancti. Amén. Intenciones. Por la restauración católica de la patria de cada uno de los presentes. Por el bautismo de los niños que están por nacer y por el fin del aborto criminal. Por la ruina definitiva del comunismo y de todas las ideologías perversas. Por las intenciones particulares de los presentes y de los que se han encomendado a nuestras oraciones. Por las benditas almas del purgatorio. Amén. En honor a la Santísima Trinidad. Pater nostre cuies in chelis sanctificetum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in chelo et in terra. Pane nostru, un quotidianum de nois odie, edimite nois debita nostra, sicut en nos dimitimos debitorius nostris, et nedos in duques in tentaciones, se liberanos amarlo. Amén. Ave María, filia dilecta deis patris, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui, jesus. Santa María, mater dei, ora bruno eis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, mater admirabilis dei filii, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui, jesus. Santa María, mater dei, ora bruno eis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, esponsa fidelissima, deis filii, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui, jesus. Santa María, mater dei, ora bruno eis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Padre, et Filio, et Spiritus Sancto, secuterate in principio, nunc et semper, et in sécula seculorum. Amén. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salvanos a vini inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, cua misericordiae tue maxim indigent. Amén. Misteria gloriosa, sacratissimi rosari. Primum misterium est, resurrexio, Domini nostri, Iesu Christi. Pater nostre, cuies in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, secut in celo et in terra. Pater nostru, un codianum de nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sacut in nos dimitimus debitoribus nostris, en de nos inducas interacciones, se libera nos amado. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, jesus. Santa María, mater dei, ora bruno eis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, jesus. Santa María, mater dei, ora bruno eis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, jesus. Santa María, mater dei, ora bruno eis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, jesus. Santa María, Mater Dei, hora peronai pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesus. Santa María, Mater Dei, hora peronai pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesus. Santa María, Madre Dei, ahora para no hay pecatorios, nunca tiene la muerte nuestra. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventis tu y Jesús. Santa María, Madre Dei, ahora para no hay pecatorios, nunca tiene la muerte nuestra. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventis tu y Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pleno y pecatorios, nunca tira la mortis nostre. Amén Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventis tu yesos Santa María, Máter Dei, hora pleno y pecatorios, nunca tira la mortis nostre. Amén Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventis tu yesos Santa María, Máter Dei, hora para nois pecatoribus, nunca de la muerte es nuestra. Amén. Gloria a Padre, et Filio, et Espíritu y Santo. Secuterate in principio, naid nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. Domine Iesu, dimite novis de vita nostra, salvanos a vini inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordiae Tue máctim indigent. Amén. Ahora empiezo yo. Santa María, Máter Dei, hora para nois pecatoribus, nunca de la muerte es nuestra. Amén. Ave María, gratia pena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventis tu y Jesús. Santa María, Máter Dei, hora para nois pecatoribus, nunca de la muerte es nuestra. Amén. Ave María, gratia pena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventis tu y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora para nois pecatoribus, nunca tiró a mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominostecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, ora para nois pecatoribus, nunca tiró a mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominostecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, ora para nois pecatoribus, nunca tiró a mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui esus Santa María, Mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén Ave María, gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui esus Santa María, Mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén Ave María, gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui esus Santa María Mater Dei, hora para no es pecatórigos, nunca tiro la muerte nuestra, amén Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus, fructus, ventis, tui, Jesús Santa María Mater Dei, hora para no es pecatórigos, nunca tiro la muerte nuestra, amén Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus, fructus, ventis, tui, Jesús Santa María, Máter Dei, ora para nois pecatorios, nunca tiro a muerte es nuestra. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Espíritu Santo. Sicutirat in principio, et nunca et semper, et in sécula séculorum. Amén. Domine Iesu, dimite novis de vita nostra, salvanos a digni inferiori, perduc in cielum omnes animas, precepti meas, que misericordia Tue maxim indigent. Amén. Tercium misterium est, adventus Spiritus Sancti Paracliti. Pater nostre, cuies in celis sanctificetum nomen tu, adveniat regnom tu, fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terra. Pane nostrum, cotidianum, dano isodie, ed emite novis de vita nostra, sicutem nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos intucas in tentaciones, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira en la muerte nostra. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca tira en la muerte nostra. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora por nois pecatorios, nunca tiros mortis nostres. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, hora por nois pecatorios, nunca tiros mortis nostres. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Espíritu y Sancto, que utiret in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amén. Domine Iesu, dimite nobis de vita nostra, salvanos ad in inferiori, perduc in celum omnes animas, presenti meas com misericordie tui maxim indigent. Amén. Cuarto misterium est, asumtio veate Maria e Virgenis in celum. Pater nostre, cuie sin celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, y cut in celo t'in terra. Pane nostru, un quotidianum da nobis odie, et dimite nobis de vita nostra, si cut et nos dimitimus de vituribus nostres, et nedos inducas in tentaciones, se liberanos amalo. Amén. Ave Maria, gratia, plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, hora por nois pecatorios, nunca tiros mortis nostres. Amén. Ave Maria, gratia, plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, hora por nois pecatorios, nunca tiros mortis nostres. Amén. Ave Maria, gratia, plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, hora por nois pecatorios, nunca tiros mortis nostres. Amén. Ave Maria, gratia, plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pero nois pecatórigos, nunca tiran a la muerte, amén. Ave María, gracia plena dominos Tecum benedicta tu y Muhieribus, et benedictus, fructus, ventis, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pero nois pecatórigos, nunca tiran a la muerte, amén. Santa María, Mater Dei, hora pero nois pecatórigos, nunca tiran a la muerte, amén. Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, Mater Dei, ora per nois pecatóribus, nunca tiran a mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, Mater Dei, ora per nois pecatóribus, nunca tiran a mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, Mater Dei, hora para nois pecatoribus, nunca tiro a la muerte nuestra. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora para nois pecatoribus, nunca tiro a la muerte nuestra. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Espíritu y Santo. Siguiterati in principio, nunca et semperet in sécula seculorum. Amén. Domine Iesu, dimite nobis de vita nostra, salvanos ad igni inferiori, perduc in cerum omnes animas, preserti meas, cua misericordiae tue maxim indigent. Amén. Cuintum misterium est, in celis coronatio, veate Marie virginis. Pater noser, cuies in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tuas, secut in celo et in terra. Pane nostru, un cotidianum de nois odie, edimite nobis debita nostra, secut et nos dimitimus debitoribus nostris, en es nos inducas in tentaciones, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora para nois pecatoribus, nunca tiro a la muerte nuestra. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora para nois pecatoribus, nunca tiro a la muerte nuestra. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora para nois pecatoribus, nunca tiro a la muerte nuestra. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora peronais pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominostecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora peronais pecatoribus, nunca tira la mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominostecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca etreo a mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nois pecatoribus, nunca etreo a mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús. Santa María, Máter Dei, ora per nois pecatóribus, nunca tirará mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena dominoste, con benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora per nois pecatóribus, nunca tirará mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena dominoste, con benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora para nois pecatoribus, nunca tiran a muerte nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicuterati in principio, noc et sempre et in sécula séculorum. Amén. Domine Iesu, dimite novis de vita nostra, salvanos a vini inferiori. Perduqu in celum omnes animas, preserti meas, cua misericordia tuve maxim indigent. Amén. Salve Regina, Mater Misericordie, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exviles filieve, a te suspiramos diametes et flentes in a clacrima non vale. Ella ergo, advocata nostra, e los tuos misericordiae soculos sanos converte, eries un benedictum fructum mentis tui novis posto que exilium ostende. O Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria. Ora pro novi santa de Genitrix. O digne fichamor prevencioni vos Christi. Oremos. Sancte Mica, l'Arcangele defende nos in prelio, contra necuitia met insidias diabolis estu presidium. Imper et irideus suplices de precamur, tuque princeps milice celestis, sata comaliosque spiritus malignos, cuyat perditionen animaron pervagantor in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Oración a San José. Adate, veate Iosef, in tribulazione nostra confugimus, atque imploratos ponce tue santissime auxilio patrocinium quoque tuum fidenter exposimus. Peream quesumus, quete cum immaculata virgine de Genitrixi conniuxit, caritatem perque paternum quo puerum Iesum amplexus es, amoren suplices de precamur, ut at hereditatem quam Iesus Christus acquisibit sanguine suo, benignus respicias ac necessitatibus nostris tue virtute et opes ocurras. Tuere, ocustos pro videntissime divine familie, Iesu Christi sovolem electam, prohibe a novis, amantissime pater, omnen errorum ac corruptelarum luem propitius novis, sospitator nostre fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine et celo ad esto, et sicut olim puerum Iesum esumue libuisti vitre discrimine, ita nunc Ecclesiam sanctam Dei apostilibus insidis, atque abomnia adversitate defende. Nosque singulus perpetuo teie patrocinio, ut at tui exemplare tope tui sufulti, sancte vivere piee mori, sen piter namquei in chelis, beatitudine masecu iposimus. Amén. Oración al apóstol Santiago. Oh Dios, que por admirable disposición elegiste al benaventurado apóstol Santiago para ser nuestro padre en la fe y quisiste que su cuerpo fuese depositado en Compostela, constituyéndolo también capitán de nuestras luchas con el símbolo de clavijo, que suplicamos nos conceda ser fortalecidos con su ejemplo para que lleguemos a ser vanguardia de la cristiandad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación mía. Glorioso patriarca San José. Rogad por nosotros. Fidelio humana y me per misericordia ande, recuescante impache. Amén. In nomine Patris, et fili, et spiritus santi. Amén. Muchas gracias por las respuestas. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Que les vaya muy bien.